Poco, yo llame al rey y se proponga para presidir este país, que seguro que lo hace mejor que los ineptos de los políticos que tenemos ahora mismo, y se ha demostrado. Esto es el éxito del fracaso. Ciertamente, los políticos, hablo aquí con tres, defendéis todos a vuestros líderes. A mí me da tristeza ver lo que he visto en Albert Rivera, lo podía haber propuesto desde el minuto uno, no lo ha hecho, algo podía haber propuesto los señores del PP, ya no hablo nada de Sánchez, porque en fin... Lo ha propuesto Pablo Casado, le hizo una serie de propuestas en julio, que denegó precisamente el señor Sánchez. Borja, en eso hay que trabajar, porque es que para eso le pagamos, lo siento, es así. Pero yo, insisto, España ahora mismo es un ridículo y una vergüenza a nivel internacional, y yo no sé cómo vamos a salir de esto. Sé que vamos a salir con un... Yo estoy haciendo números, por si os interesa, esto nos va a costar 128 millones de euros, más o menos. Que la gente sepa que estos individuos a los que ustedes votan, yo me quedaría en casa. Lo tengo clarísimo. Lo tengo clarísimo. Lo tengo clarísimo.